¿Y cómo cobrarle a la vida cuando todo te ha salido siempre mal? ¿Cómo cerrar tantas heridas si la sangre no ha dejado de brotar cuando el precio de la vida es tan difícil de pagar? ¿Y cómo cobrarle al destino cuando estoy acostumbrado a arrebatar? Porque hoy que te he encontrado no te aparte de mi lado No derrumbe nuestros sueños ni se atreva a separarnos Voy a exigirle a la vida que me pague contigo Que me enseñe el sentido del dolor Porque ya fue suficiente el castigo de no haberte conocido Y dejar de ser por siempre un mendigo del amor Corazón salvaje No, no, no ¿Qué caso tiene que sigas ligada a él? Además ya salió de la cárcel, ¿no? Ni siquiera te ha buscado No sabe dónde estoy Ay, hija Con lo mañoso que es, ya se hubiera enterado Y el señor arzobispo le dijo a tu tía Amalia Que cuando mucho, tardarían un año en anular tu matrimonio ¿Podrías volverte a casar? Eso nunca ¿Por qué no? ¿A poco crees que él se va a quedar para vestir santos? ¿O piensas rogarle? ¿Quieres arrastrarte ante él? Como hizo la desdichada de tu hermana Claro que yo nunca dije nada Pero tampoco me pareció que solaparas tanto a la niña Y que cada rato salieras con ella Tú también solapabas a la señora Aimee, ¿no? Eso era otra cosa ¿Y a dónde la llevabas? A caminar A caminar Como no Bueno, ¿qué? ¿Seguro que no ha regresado el licenciado? En el comedor no está Ya me voy ¿Por qué lo hiciste, Joaquín? ¿Qué puedo decirle, señora? La señorita me pedía que no le contara nada A mí me daba mucha pena con usted A cada rato se lo decía ¿Y es la primera vez que va a visitarlo? No También fue el día en que salió de la cárcel Es que la señorita se encargó de arreglarle la casa Buscarle los muebles, los adornos ¿De veras? ¿Y el licenciado Mancera lo sabe? Pues sí A veces hasta ahí van juntos Bueno, pues siento mucho que te vayas No No, no se apure, señora Ya encontraré otro trabajo ¿Te dio Lupe el dinero que le dejé? Sí Sí Y muchas gracias Con permiso Adiós, Joaquín Que te vaya bien ¿Y a dónde vas a buscar trabajo? Ya veré ¿Y qué dice el señor Juan? ¿Ya se olvidó de la señora Mónica? ¿Yo qué voy a saber? Sí sabes ¿No vas a cada rato a ver a Azucena? ¿A poco ya no te platica? El señor Juan y la señora Mónica ya no están casados Ya lo sé Pero a lo mejor él sigue pensando en ella Fui a ver a Guadalupe Cajiga ¿Para qué? Quiero ver si por medio de Bautista me consigue la dirección de Mónica Vino Amanda ¿Por qué lo dice con esa cara? Me dijo que Sofía la mandó a llamar Quieren concertar un compromiso entre Mariana y Andrés ¿Usted no está de acuerdo? No estaría porque a pesar de todo le tengo afecto a Andrés Y lo considero un buen muchacho ¿Buen muchacho? Después de todo lo que hizo Eso ya pasó La que me preocupa es Sofía ¿Te imaginas la vida que tendría mi hija con esa suegra? Mariana está de acuerdo No, Amanda todavía no se lo dice Por supuesto que me aseguró que jamás le impondría un matrimonio que ella no deseara Lo cual ya me consuela Pero Espero que tenga la sensatez suficiente para no aceptar No se ofendan Ni lo tome mal Pero quiero decirle algo ¿Qué cosa? Yo siento afecto por Mariana Es muy agradable Inteligente Pero muy terca Quiero que hable con ella y le prohíba volver a mi casa ¿Por qué? ¿Qué hizo? No, a hacer nada ¿Entonces? Por favor, no le des tantas vueltas Yo no sé qué se le metió en la cabeza con respecto a mí Pero la veo Entusiasmada ¿Contigo? Sí ¿Tú crees? Por supuesto Hay actitudes en las mujeres que no dejan lugar a dudas Y usted sabe que no puedo corresponderle ¿Por Mónica? Por supuesto Y aun si ella no existiera Yo no soy un partido recomendable para ella Lo de Mónica lo entiendo perfectamente Pero por lo que se refiere a lo otro No volvamos a lo mismo Tienes una buena posición económica Se ha demostrado que te encarcelaron injustamente Y los papeles para que tengas un apellido ya están listos Y puedes firmarlos cuando quieras No veo por qué no te sientes digno de pretender a cualquier muchacha La verdad no tiene caso de discutir sobre esto La única mujer que me interesa es Mónica Así que por favor no le diga a Mariana lo que le conté No quiero que... Que se sienta herida Pero por el bien de ella No iba a volver a mi casa No tuvo que ser ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No島 No Música Ahora ni la luna me acompaña En esta oscura noche Ni mis labios puedo ver Mi bien amada ahora es la guitarra Andrés Vuelve a ir a mucho verte ¿Qué haces aquí? Y en estas condiciones Siéntate Siéntate Me ha ido mal Dos cervezas Es lo único que siente que se puede tomar aquí ¿Me quieres explicar qué te pasó? Fue una racha de mala suerte ¿Sabías que Marcelo Romero Giró una orden de punición en mi contra? ¿Creí que había desistido de eso? Pues no Afortunadamente me enteré por algunos amigos Y decidí cambiarlo Me fui a la frontera norte Y ya sabes cómo soy yo Conocí a unos bribones Nos fuimos a un garito Tomámonos Puse a jugar Fue si creerlo Resultaron más sinvergüenzas que yo Me perdí hasta la ropa que yo daba puesta ¿Te quedaste sin nada? Ni siquiera tengo para pagar las cervezas Menos el cuarto que alquilo allá en esta pocilia Busqué unos amigos Pero cuando te ven pobre Todos te dan la espalda Andrés Necesito tu ayuda Tú puedes lograr que esa orden de detención se revoque O desaparezca Bendito, bendito estar herido Ya sé que No debí haber hecho lo que hice Reconozco que no fuiste el principal responsable No, no, no Pero tampoco culpes a tomar Para ella nunca dejaste de ser el niño que salió para Europa No te vio crecer ¿Entiendes? Han pasado muchas cosas, Alberto Ahí me murió No me digas ¿Qué vas a querer de comer hoy? Ven Quiero hablar contigo ¿De qué? ¿Cuánto falta para que nazca tu hijo? Como dos meses Quiero que el niño tenga un padre ¿Para qué? Tú vas a ser su padrino, ¿no? Sí Pero también tiene que tener un apellido ¿Qué importa? Tú no tienes Y no por eso eres menos que los demás Al contrario Anoche vi a Cajiga Insiste en casarse contigo Pero yo no quiero Ya sé, ya sé Estoy de acuerdo contigo Si no quieres casarte con otro Por lo menos permítele registrar a la criatura Yo pensé que Ahorita que estás solo Que ya no tienes mujer Podría quedarme contigo y ¿Por qué no le das tu apellido a mi hijo? Cuando Don Noel te dé el suyo Me gustaría mucho Pero es una decisión que tengo que consultar ¿Con quién? Con Mónica Pero si ya no es tu esposa Además te abandonó No No me abandonó No En cuanto tenga su dirección Voy a ir a buscarla Y volverá conmigo Así que piénsalo, Azucena O te casas con alguien O aceptas que Cajiga Le dé su apellido al niño Nos vemos Por lo menos conoce No tengo interés en conocerlo Porque estás prevenido en contra suya Pero fue declarado inocente, mamá No se trata de eso Sino que es un hombre Que ha tenido una vida aventurera ¿Y qué querías? Su padre nunca lo reconoció Y tuvo que hacerse el sol Pero Mariana, por favor Antes te gustaba Andrés Luego Marcelo Y ahora este Juan Ni tú misma sabes lo que quieres Ahora sí lo sé Y es el hombre de mi vida Ni lo digas Además Él no es libre Su matrimonio ha sido anulado Pero el religioso no Además no tiene apellido Mi papá le va a dar el suyo O tienes algo en contra Del apellido Mancera Hubiera podido ser el tuyo, ¿no? Y el mío también ¿Has olvidado que abandonó A la señora Mónica? ¿Es esa la clase de esposo Que quieres? Nosotros no sabemos Lo que haya pasado entre ellos Es que no entiendo Lo que te sucede No puede ser que te hayas Encaprichado de un hombre así No es capricho Es amor Y se supone que tú Deberías de saber Lo que es eso Te entregaste a un hombre Que no tenía fortuna Ni apellido importante Pero tu padre Nunca fue un bandolero Juan tampoco, Luis ¿O qué quieres? ¿Que yo también me case Sin amar a mi esposo Como hiciste tú? Eso nunca, mamá Tuerto ¿Qué pasó? Hola, Juan ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? ¿Feliz en tu casa nueva? Todo estaría mejor Si tú no estuvieras aquí No, no estoy tan mal, Juan Todos los días Serafín me trae de comer Los muchachos vienen a diario ¿Tú también? Dentro de unos días Va a ser el juicio Ya sé Danoel me ha repetido Tantas veces Lo que tengo que decir Que hasta me los dice Mi amor Qué bueno Mira En caso de que las cosas No resulten como pensamos Vamos a tratar De que se fije Una caución Sí, está bien ¿Y tú qué? ¿Qué? ¿No vas a buscar A la señora Mónica? Te pedí a Cajiga Que trate de conseguirme Su dirección con Bautista Ojalá lo logre Si no, pregúntales A los parientes de Mech Viven en la hacienda, ¿no? Tienes razón Sí, me hubiera gustado Aceptar tu invitación A comer, hijo Pero la verdad Ese doctor Me cansó mucho Además No es verdad Lo que dijo Yo no estoy enferma Está bien, mamá Pero no te congojes Esa es una de las cosas Que te prohibió el doctor Pero cómo no me voy A congojar Con todas las enfermedades Que me ha inventado Y eso lo hacen Para sacarle más dinero A la gente ¿Te quedas a comer? Sí, gracias Voy a ver Qué nos preparó Mech De todos modos Tiene que cuidarse, tía Y hacer caso De los consejos del doctor Como si fuera muy fácil Con tantas recomendaciones Que hizo Por eso estuve pensando Qué le parece Si usted y Mónica Se van a pasar unos días A San Pedro ¿Hay otro clima? Estamos al nivel del mar Y sería lo más conveniente Para su presión No, no, hijo ¿Cómo crees? Y el bandido Ese que salió de la cárcel Si Mónica presenta Ante los obispados Su solicitud De anulación del matrimonio Y llega a San Pedro Como mi prometida Juan no tendrá Nada que decir Además Todo lo que ha hecho Indica Que no tiene Ningún interés en ella Puede ser Solo que Es muy pronto Para hablar de compromiso No porque yo No lo desea, Andrés Pero Aún es reciente La muerte De la pobrecita De Inés Está bien No hablaremos De compromiso Entonces Pero aún así No debe temerle a Juan Porque desde el momento En que Mónica Llegue a mi casa Estará bajo mi protección ¿Y tú crees Que ella va a querer Volver a San Pedro? Además me dijo Que no piensa Volver a casarse Es lógico Que ahora diga eso Pero teniéndola cerca Viéndola todos los días Y hablando con ella Yo puedo ayudarla A despejar dudas Y a rechazar temores Sería maravilloso Además Tú no sabes Cómo he extrañado A San Pedro Es que no podemos Permitirlo Noel Cálmate No te preocupes ¿Cómo no voy a Preocuparme Si mi hija dice Estar enamorada De un ¿Un qué? Si Juan le correspondiera Yo sería el primero En alegrarme ¿Cómo puedes decir eso? Lo digo y lo afirmo Juan es un hombre Noble Generoso Cabal Y Mariana No podría encontrar Un marido mejor El cariño te ciega Ya olvidaste Que abandonó a Mónica Lo de Mónica Fue otra cosa Quiso alejarla Para evitarle La pena De estos meses De cárcel Pero no ha renunciado A ella La sigue queriendo Así es que No te preocupes Por Mariana Entonces díselo Por favor Tenemos que quitarle Esa locura De la cabeza Pero Te ruego Que no pienses Mal de Juan Cuya única Desgracia Ha sido ser Hijo Ilegítimo Bueno Pero todavía Estamos aquí ¿No? No nos han corrido ¿Y de qué No sirve? Usted ya ni manda Ni nada Y a mí la señora Me ha retirado Su confianza Ahorita que se fue A San Pedro Ni siquiera me llevó Lo mío es distinto Pero tú eres muy inmensa Debiste habertele metido Al patrón Como te dije Por lo menos Antes de que se le ocurra Buscar novia A mí me late Que ya lo está haciendo ¿Por qué? No he escuchado Hablar de ninguna señorita Pero está en la capital ¿No? Y seguro Que fue a ver A la niña Mónica ¿Usted cree? Claro ¿A poco piensas Que ya se olvidó Que Juan del Diablo Lo hizo tarugo Con su mujer? Que va a desquitarse Con la señorita Mónica ¿Por qué no? Yo sí lo haría Más que con ella Tiene que andar Muy derecho No es como su hermana Y no va a soltar Prendas Si no hay boda De por medio No creo que el señor Juan se vaya a dejar ¿Y qué puede hacer? Según lo que sé Todavía está preso Y luego ella Ya no es su mujer ¡Gracias! ¡Gracias! Tío Acabo de ver a Juan del Diablo ¿Aquí? Sí Iba rumbo a casa de Florindo Como sé que Mechi Está con la señora Mónica Pensé que Que tal vez podría Haberles mandado Alguna carta Con la dirección Nos enteramos De que se fue Con la niña Mónica Y con su mamacita Porque su amiga Susena Nos lo mandó decir No creo que al patrón Le vaya a dar gusto Enterarse de que usted Estuvo aquí Pues está en la hacienda Se fue a la capital Fue a ver a A doña Catalina Yo creo que sí A lo mejor fue A llevarle personalmente El dinero que todos los meses Le manda la señorita Mónica Doña Catalina Dejó sus muebles En mi bodega Y me estorban Por eso vine a preguntarles A los parientes de Mechi La dirección Porque se los quiero mandar Falta de confianza Me hubiera preguntado a mí Yo le dije al señor Que no sé Dónde vive Mechita Pero yo sí Tengo la dirección En mi casa Si quieres se la doy Te lo agradecería Después de ti Gracias de todos modos Para servirle, patrón Ahorita se la traigo Sí ¿Y doña Sofía? Está en San Pedro A usted ya no le interesa La señora Mónica ¿Por qué preguntas? Porque a lo mejor El señor Andrés Se la quiere quitar ¿Qué sabes tú de eso? Aquí la tiene Están entonces Con la cuñada De Doña Catalina Allí es donde Les mando el giro ¿A qué viene Tanta amabilidad? Nadie me ordenó Que no le diera a usted La dirección Si preguntaba A lo mejor A lo mejor al patrón No le parece Que vaya usted A buscar a la señora Mónica ¿Usted cree que para eso La quería? Pues claro Si hubiese sido Por lo de los muebles No hubiera venido personalmente ¿Y si el joven Andrés se entera? Que se entere Y tú A ver si te pones abusada Por lo menos Mientras estos dos Se pelean por la mujer Aprovechate Toma así Y mi tía Se acostó En la mañana La llevamos con el médico ¿De veras? ¿Al fin se dejó? Sí La convenció Andrés ¿Tu cuñado está aquí? Sí Mi mamá no anda nada bien Dolores ¿Qué tiene? Antes que nada La presión alta Y el corazón muy débil No me digas Luego tiene problemas En los huesos Por falta de calcio Y los riñones No le funcionan muy bien Ay prima El doctor dice Que la humedad Y la altura De la Ciudad de México Son perjudiciales Para su salud Y entonces Yo creo que tendremos Que irnos a otro lugar Más bajo Mi mamá me dijo Que viniera a verte Sí, pasa Siéntate Ya te dijo lo de Juan ¿Verdad? Sí No me digas Que tú también te opones Me opongo Porque Juan no es libre Pero él ya no está Casado con la señora Mónica Me refiero a que Él sigue enamorado De Mónica Entonces ¿Por qué permitió Que se anulara Su matrimonio? Además ya tiene días aquí Y ni siquiera Ha ido a buscarla Porque no tenemos Su dirección Pero ya la está Averiguando ¿Pero por qué papá? Yo lo quiero Nada me daría Más gusto Que él te correspondiera Hija Pero no es posible Por eso tienes que Quitarte ese sentimiento De la cabeza Que además Según tu mamá Es un arrebato No es ningún arrebato Pese a quererlo Desde antes De que saliera De la cárcel Cuando tú me hablabas De él Si es así No sabes Cómo me arrepiento No digas eso Es un hombre maravilloso A lo mejor La señora Mónica Ya se olvidó de él No creo ¿Por qué no? En todos estos meses Ni lo ha buscado Ni se ha interesado Por lo que le pasa Y eso quiere decir Que ya no le importa Papá, por favor ¿Te acuerdas Que te dije Que le rogaba a Dios Que me hiciera encontrar Al hombre Con el que pudiera sentir Esas cosas maravillosas Que te llenan el corazón El alma Y te dan ganas de vivir Sí, pero... Ya lo encontré, papá Es él Estoy segura Entonces ya te enteraste No me digas Que lo sabías Sí Tu tía Sofía Se lo escribió A tu mamá Y si no te lo dije Es porque ella Me lo prohibió ¿Y también estás enterada De que fue el Quien compró Nuestra casa de San Pedro? También Debiste haberme lo dicho Mónica No dudo que sea Un hombre fascinante Porque tanto tú Como tu hermana También eso sabes Bueno Es que mi tía Con alguien Se tenía que desahogar Por supuesto Que ella lo culpa De todo lo que pasó Y yo la entiendo Juan no es responsable Ahí me lo engañó Y alguien le puso Una trampa Para encarcelarlo La prueba De su inocencia Es que ya salió libre Está bien No discuto eso Pero si compró La casa de tu mamá Para obligarte A abandonar el pueblo Y si le dijo Que para él Eras un estorbo Yo sé por qué lo hizo Para evitarme el dolor De verlo en la cárcel No quiso dejarme Otra alternativa Porque yo no quería Separarme de él Y si acepté No fue por lo que hizo O dijo Sino porque se lo juré A mi hermana En su lecho de muerte ¿De vida? Sí Tú no la viste No sabes lo horrible Que fue su agonía Si yo no hubiese Asustado al caballo Por favor, Mónica No puedes culparte Por eso Es que yo En el fondo Desee su muerte Una vez hasta se lo dije Y Dios me castigó Hace mucho que volviste ¿No? ¿Hablaste con tu padre? Sí ¿Y qué te dijo? Buenas tardes Aquí le mando esto A doña Sofía Está bien Dígale a la señora Que mañana iré a verla Gracias ¿Se lo has dicho A algún sacerdote? No Pero no se trata De cumplir con el juramento Sino que Aún si Aimé En ese momento No me lo hubiese pedido Yo misma Me habría hecho El propósito De no volver con él Han pasado Demasiadas cosas Dolores Cosas que jamás Se podrán borrar Esos últimos momentos De mi hermana Estarían siempre Entre nosotros Bueno Bueno entonces ¿Por qué no disuelves También tu matrimonio Religioso? ¿Para qué? No pienso Volver a casarme Y tampoco Quieres que él Se case No conoces a Juan A él esas cosas No le importan Pero puede pensar Que pretendes Mantener un lazo Entre ustedes Y si todavía Le interesas A lo mejor Te busca E insiste O es lo que quieres No No deseo verlo Entonces Tienes que poner Una barrera Aguéntale aviso Todo está arreglado Tan pronto Me dijeron Que van a mandar Instrucciones a San Pedro Que solo tienes Que presentarte Frente a Marcelo Negar todo Por supuesto Y se dará Por cerrado Tu expediente Pues no sabes Cuanto te lo agradezco Andrés ¿Cuándo vuelves tú A San Pedro? ¿Podríamos irnos juntos? Mañana Tomaré el tren De la tarde ¿Sabes que Mónica Está viviendo aquí Con mi tía? ¿De veras? Se liberaron enseguida De la muerte de Aimee ¿Y Juan? Salió en libertad Pero ya no lleva Nuestro apellido Y su matrimonio Con Mónica Ha sido anulado Es extraña La actitud De Bautista ¿Qué piensas? No sé No me gusta Que Andrés Haya ido A ver a Mónica Y menos que Le haya estado Enviando dinero Juan Por favor No querrás Empezar de nuevo Todo Cuando renuncié Al apellido Le advertí Que no se cruzara En mi camino No se lo dijo usted Por supuesto Lo mismo dijo él Pues entonces ¿Por qué fue a ver a Mónica? Para empezar Ella es su cuñada Y doña Catalina Su tía Y luego no olvides Que Mónica Ya no es nada tuyo Para mí sigue siendo Mi esposa Sí Pero para los demás No También habría que ver Qué opina ella Al respecto Al rato salgo a Veracruz Para tomar el tren A la capital Juan Y el juicio del puerto Solo faltan unos días Voy y vuelvo Únicamente voy a estar Unas horas El tiempo necesario Para hablar con Mónica Te pido Que lo tomes Con calma Y que pienses También en la posibilidad De que ella Ya no desea Volver contigo No puede haber dejado De creerme Han ocurrido Muchas cosas Tú la heriste Con el tiempo La gente cambia En tres meses Se puede pasar Del amor al odio En unas horas Especialmente Cuando hay decepción De por medio Tal parece que usted Preferiría No, no lo digas Lo único que quiero Es que al fin Lo voy a pensar Que tengas De Andrés De Andrés Y de ir a San Pedro ¿Qué cosa? Eso nunca Pero si el doctor Dijo que la altura De la capital Me está matando No, mamá Por favor Podemos mudarnos A otra ciudad Pero es que Por favor Andrés Hijo Mónica No quiere ir A San Pedro Buenos días Buenos días, tía ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás, Andrés? Es mi prima Dolores Sí, ya nos conocemos ¿Cómo ha estado? Bien, gracias Tienes que convencerla, hijo Por favor No deseo volver a San Pedro Pensé que sería conveniente Para tu mamá Y te aseguro Que nadie te molestará Y también me daría Mucho gusto Que las acompañara Yo encantada Pero... Sí, hijita Por favor No Disculpe Si la hice venir No se preocupe Hubiera querido Ir a su casa Pero no sabía Si ya había hablado Con María No No lo he hecho Siéntese, por favor Gracias ¿Por qué? ¿No ha encontrado El momento? Así es ¿O piensa usted Que no va a querer? Es que Mi hija Tiene mentalidad de niña Ni ella misma Sabe lo que quiere Es fantasiosa No vive en la realidad Ve a algún buen mozo Y se entusiasma Al día siguiente Ve a otro Y pasa lo mismo ¿Y con quién Se ha entusiasmado? No me diga Que con Marcelo Otra vez No ¿Con quién entonces? Me da mucha pena Y también estoy asustada Con ese hombre Juan ¿Pero cómo? ¿Dónde lo conoció? No lo sé Amanda, por Dios Ese hombre es un peligro Ha sido la desgracia De varias mujeres Solo espero Que esto no pase Me han dicho Que fue a la capital A buscar a Mónica Bueno, me retiro Pasado mañana Mi mamá sabrá Cuando tendrás La audiencia Con el señor arzobispo Gracias Voy a decirle a Agustina Que ya te vas Si me haces el favor Hijita Hay que convencerla De ir a San Pedro Andrés quiere casarse Con ella ¿Viverás? Me lo dijo Sería una suerte Bueno Nos vemos ya Sí, hija Gracias por todo Hasta mañana, Mónica Dale las gracias A mi tía Amalia Con permiso Es muy buena Dolores ¿Verdad? Y también Amalia Se ha portado muy bien Sí Han sido muy lindas Con nosotras Pero más atento Ha sido Andrés, hija ¿Por qué no quieres Que nos vayamos Unos días a San Pedro? Lo sabes muy bien, mamá Pero es que tú ya No tienes nada que ver Con ese hombre Y si no deseas Encontrártelo Pues mira Con no salir a la calle Es suficiente Podemos pasear Por el jardín Tomar el sol Extraño tanto El calorcito de San Pedro ¿Qué te cuesta, hija? Unos días nada más Y la invitación de Andrés Ha sido de todo corazón Pues sí Pero no sabemos Cómo nos vaya a recibir Mi madrina Por supuesto que muy bien No estoy tan segura, mamá Entonces No te importa tanto Mi salud Como tú dices Sabes bien que sí, mamá Por eso ya no compraremos Casa aquí Sino que buscaremos En otra ciudad O en un pueblo Con otro clima Y hasta cerca del mar Si quieres Y ahora discúlpame Pero aún tengo que ir Al mercado Y ahora discúlpame Y ahora discúlpame Y ahora discúlpame Busca a alguien ¿Usted vive aquí? Es mi casa Vengo de San Pedro Tengo un recado urgente Para la señora Mónica de Altamira ¿De parte de quién? Del licenciado Noel Mancera Si quiere puede dármelo Soy su prima Necesito hacerlo personalmente Ellas ya no viven aquí Se mudaron hace dos semanas ¿A dónde? A la ciudad de Puebla ¿Me puede dar la dirección? Aún no me la mandan Usted miente Y usted es un atrevido Supongo que imagina Quién soy Déjeme entrar a mi casa Mónica le dijo Que no quiere verme Después de cómo se portó Con ella Todavía pretende Que lo reciban Con los brazos abiertos Mi prima tiene dignidad ¿Más? ¿Verdad? Gracias. Gracias.